María Ángel Solomita, Guilherme Alencar Pinto, por acompañarnos en esta presentación de este proyecto de investigación ensayístico de Diego Faraone, titulado Oficio de Alto Riesgo, un recorrido por la vida y la obra del señor César Troncoso. Gracias Diego, gracias César por prestarte. Pásenlo bien, venense, disfrútenlo. Y bueno, nada, a ver. Hola, en realidad voy a dejar a Guilherme que empece, que tiene unas cosas muy lindas para decir. Tengo que decir que este libro fue apoyado por el ICAO. Y bueno, que empece la función. Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí fue una alegría muy grande cuando Diego me invitó acá para decir unas palabras sobre el libro. que lo leí, lo devoré más bien. Y que, bueno, significó bastante para mí. Bueno, voy a tratar de decir por qué me parece que es un libro que... Bueno, que está buenísimo que exista y... Porque es un placer leerlo. Y aparte de eso, alguna cosa personal. Es decir, ese libro para mí significa algunas cosas. Entonces, punto uno, el asunto del libro, que es la trayectoria de César Troncoso, me trajo en forma muy vívida el momento en que vi en el año 2003 la película Viaje hacia el mar. Yo no... Yo soy una persona completamente ajena al mundo del teatro. Así que yo no tenía la menor idea de quién era César Troncoso. Yo nunca había visto su rostro en mi vida y nunca había escuchado hablar de él. Y me acuerdo clarísimo viendo... Pero por todo soy un cinéfilo inveterado. Y viendo esa película, de inmediato las imágenes de esa persona ahí sentada en el camión, como que me chuparon la vista, la atención. Había como una presencia, una cosa... Un estar en cámara, que de un tipo, digamos, con un grado de esa especie de gravedad serena, que yo no lo había visto todavía en una actuación de una película uruguaya. Es decir, me transmitió como una cosa... Bueno, que era un poco la intención del personaje. Esa cosa quieta, sabia, un poco misteriosa y muy cálida. Que me hizo pensar mucho, no sé, en referentes, en cosas que uno sabía ver en el cine italiano, ¿no? Dije, ¡pah! Tenemos el cine uruguayo, tiene su Jean-Marie Volonté. Fue así la impresión así que me dio, ¿no? Como yo soy muy mal fisionomista y no soy muy bueno recordando nombres, y como dije, soy ajeno al mundo del teatro y por lo tanto el nombre de César no lo tenía presente. Entonces, pasaron varios años y cuando vi el baño del papa, dije, ¡pah! ¡Qué bueno! Un buen actor, ¿no? Pero no tenía la menor idea que era el mismo de la otra película. Y me sorprendió también, pero por una, digamos, por calidades, por una presencia completamente distinta de la otra película. Haciendo un personaje mucho más extrovertido, rudo, rústico en su manera de ser. Haciendo un papel, además, completamente protagónico. Y nuevamente me sorprendió y dije, bueno, ¡qué bien! Otro actor que suma, digamos, a esa... Igual, durante unos años más, estuve diciendo, pero, ¿qué hacen los tarados de los cineastas uruguayos que no usan aquel otro tipo del viaje hacia el mar, ¿no? Que era tan bueno, ¿no? Hasta que años después, cuando finalmente se me fijó el nombre de César, yo me percaté que era la misma persona y se me multiplicó la admiración por él. Y desde entonces vengo viendo todas sus películas y acompañando en forma alegremente sorprendida que un actor de acá haya podido desarrollar una carrera de ese tipo y conseguir una repercusión tan grande. Y no solo en el país que adopté, es decir, en Uruguay, como en el país también donde nací. Es decir, ir a Brasil y que todo el mundo me hable de un bañero de un papa y que el nombre de César suene por alguna novela o por la participación también en alguna película. Leyendo el libro, además, hubo una cosa que para mí fue particularmente grata, que es que, bueno, no tenía idea de la edad de César Roncoso, pero tenemos prácticamente la misma edad, él es tres años más joven y toda esa parte en que él cuenta sobre su infancia, su creación cinéfila, está llena de referencias que son mis referencias. Es decir, él veía los mismos dibujitos, es decir, leer un libro en que alguien nombre a Maguila Gorila o descubrir que la Tartaruga Tuché, acá se llamaba la Tortuga de Artañán, y, bueno, nada, él hace referencia a una película que yo vi y pensaba que nadie más en el mundo la había visto y que marcó mi infancia, que fue Fase 4 Destrucción. Además que no entendí por el libro si la terminó de leer, porque, por lo que me cuenta, la fue a ver en una función completamente desastrosa y esa película la vi así de niño y me dejó muy impresionado, ¿no? Muy impresionado por lo buena que está y muy impresionado porque es una película bastante inquietante también. Así que, bueno, la manera tan vívida como él cuenta su vida termina siendo también además sintomática, más allá de esos aspectos de coincidencia conmigo, de, no sé, de toda una serie de cosas interesantes y que siempre es lindo leer y que tienen que ver con la evolución de la sociedad, ¿no?, de las diferencias. Esa cosa, digamos, de cómo se estructuraba, digamos, una familia trabajadora de clase media en esa época que vivía con algunas formas de organizar la familia y el estar en la casa que actualmente nosotros asociamos a la casi pobreza, ¿no? Pero, por otro lado, que tenían también una casa de balneario que asociamos a una casi riqueza, tener como una segunda casa, ¿no?, hoy día. Y luego, bueno, el libro trae la narración, digamos, de su trayectoria, pero antes de hablar de eso quisiera hablar entonces del otro costado acá que es el autor del libro, Diego Faraone. A Diego lo conocí, no sé qué edad tendría él, 18, 19 años, trabajando en Brecha. Yo soy mucho mayor que él, pero de inmediato las primeras palabras así que llegamos a cruzar más en serio con la afición cinéfila que él tiene, pero además también con algunos gustos comunes que tenemos, no sé, de la cultura asiática y esas cosas. Entonces, de inmediato hubo una afinidad enorme y siempre fue un tipo que cada vez que pasaba, cada vez que me cruzo con él, me detengo un rato largo hablando y ese rato siento que podría extenderse por horas. Es un placer para mí siempre tenerlo cerca. Y cuando él empezó a escribir de cine, o por lo menos cuando yo llegué a encontrar las primeras cosas que él escribía sobre cine, me encantó su enfoque y siento en las cosas que él escribe y que ustedes pueden leer varias de ellas, bueno, cotidianamente en lugares como Brecha, pero sobre todo en el blog que él tiene y que recomiendo mucho, que se llama Denme en Celudoide. Él tiene una manera muy especial, pero sobre todo de compartir la pasión que él siente por las películas que le gustan. Y eso es un talento que, bueno, no todo el mundo, no todos los que escribimos sobre cine tenemos esa capacidad, creo yo, de una manera tan vívida como la que tiene él. Y es algo que yo lo envidio y admiro mucho, que es esa cosa de escribir sobre algo que le entusiasma y que esa escritura sea casi como una invitación a compartir, realmente abre el apetito del espectador, sea en los textos más largos que él escribe, sea en los, a veces, las breves recomendaciones como esas que él vino haciendo generosamente durante los tiempos de cuarentena más estricta, de qué convendría ver por ahí. Bueno, entonces el libro, en el libro, Diego asistió, creo que una buena parte de la filmografía de César, comenta brevemente algunas películas o comenta algunos aspectos de la película, sobre todo que tienen que ver con la participación que César tiene ahí. Pero además hace anécdotas que permiten además acompañar esa cosa tan peculiar que es, claro, un uruguayo que de pronto tiene una vivencia que uno ni asocia a un uruguayo. Es decir, normalmente los uruguayos no tienen esa vida, ¿no? Y César, increíblemente en el libro, digo, sigue siendo muy uruguayo en el sentido de que él sigue viendo sus vivencias así con una enorme sorpresa, sin ese acostumbramiento, digamos, las experiencias siguen siendo novedosas y un poco exóticas para él mismo y él las cuenta de ese lugar. Y es, por lo tanto, digamos, una narración muy vívida de alguien que está adentro, de alguna manera, de, no sé si decir la industria del cine, porque sigue sin ser una industria el cine uruguayo, bueno, y el cine brasileño apenas lo es. Está la televisión, que sí lo es. Y además su participación también en algunas películas argentinas. Pero eso, ¿no? Esa cosa extraordinaria de una persona que en una carrera relativamente breve logró acumular una discografía de decenas de películas y programas de televisión y en distintos países, tremendamente bien contada. Entonces, eso, es un libro sobre dos campos, así, y que se potencian mutualmente, uno escribiendo y el otro contando su vida. Y, bueno, y nada, creo que nada mejor que pasar la palabra a ellos mismos, pero primero va a hablar algo María Ángel, acá. Bueno, María Ángel Solomita. Bueno, eso. No me queda mucho para decir porque ya recorrió todo el libro. Pero coincido con él, el libro se lee de un tirón. Y realmente, felicitaciones, Diego, porque es muy difícil entrevistar a un actor. A nosotros nos pasa cuando hacemos entrevistas a actores que a veces decís ¿qué pregunta hago que salga del lugar común? Y entonces este libro me dio muchísimos piques para encontrar fíferas de cómo un actor trabaja para encontrar sus métodos y sus mecanismos, cómo ve y aprecia lo que es la dirección de actores, por distintos tipos de directores, cómo se para cuando llega una película y sobre todo cuando trabaja un personaje. A veces esos clichés que nosotros mismos entrevistamos, cuando entrevistamos tenemos miedo de repetir, hace falta, como estás, entrevistas más profundas y también hace falta que haya personajes que acepten abrirse y contar realmente saliendo un poco de... No sé, como esa desiguridad que te da a veces responder con el cassette. Y yo creo que este libro lo logra bastante bien. Por otro lado, otra cosa que me gustó muchísimo es que siento que es como una ida por un Montevideo nocturno que yo no conocí, el Montevideo post-dictadura, en esa especie de crónica que... ¿Así? ¿Así? Bien. En esa especie de crónica que construyen entre ellos dos de cómo César se va reencontrando, va armándose la pasión de ser actor. Algo que no es heredado, o sea, por lo que él cuenta, no era algo que venía de su familia, no había una costumbre de ver cine, ni de leer, ni como una admiración por esas figuras, ahora nos contará, pero él se lo va construyendo de a poco. Y ahí me parece que, o sea, es muy lindo, muy sincero, cómo él va entrando a los distintos cursos de actuación que hace, con Alberto Restucia, la primera vez que se para en un escenario, cómo él recuerda la primera vez que hizo un personaje, que vos decís que estabas temblando, que te temblaban las manos. Y luego, bueno, cómo va recorriendo los personajes principales que le tocaron en cine, y ahí que vos te vas reconectando con algunos familiares tuyos para inspirarlos. Y esto que contaba Guilherme, de esa mirada siempre novedosa, es algo que me parece que lo define mucho a César, con quien he estado en algunos festivales, incluso en Gramado, donde él es una persona célebre, o sea, vos caminás con César Troncoso, y a César Troncoso le invitan a la fiesta que a vos no te invitan, y pasan esas cosas, pero él siempre tiene como esa humildad y de ver, contarte todo con esos ojos nuevos. Y te ofrece como ese lado B de cómo es un rodaje de una película, cómo es filmar, por ejemplo, en XXI con Ricardo Darín, pero llegás y nadie te está esperando, vos sos un actor que tienes un rol para cumplir y te vas, o cómo es ser un protagonista y que te exijan más allá de tus exigencias físicas, como lo que contás del baño del Papa. Bueno, una anécdota que se puede contar, la cereza del libro, la casi muerte de César Troncoso. ¿Es el spoiler? Es el spoiler, pero yo creo que amerita, porque si ustedes conocen esta anécdota van a querer comprar el libro. Así que, no sé qué les parece, pero a mí estaría bueno que ellos hablen un poco. Me parece pésimo, pero está bien que lo diga a vos, porque yo no cuento mucho mejor, así que... Porque hay un chiste interno en el libro, hay un concepto que se va desarrollando, que es la cantidad de veces que César muere en la pantalla. Yo nunca había sacado de la cuenta, pero son ocho, nueve, diez... Un montón. Siete. ¿Siete? Ayer justo charlaba con César y le preguntaba cómo hace para morir en la pantalla, cuál fue su muerte preferida. Contanos, a ver, César, así interactuamos un poco. ¿Cuál fue tu muerte preferida? Bueno, no sé si tengo muerte preferida, pero una vez morí quemado y fue muy lindo. Fue abrazado en una serie que se llamaba Super Max. Me quemaron y me tuvieron que maquillar y me gustan mucho las muertes de Faroeste Caboclo, que me pegaron tres o cuatro balazos, pero yo maté a dos antes, así que lo pensaba bien. ¿Y cómo ensayás esas muertes? Debe ser medio gracioso de ver, ¿o no? ¿Buscas referencias en otras muertes cinematográficas? No, ahí en Faroeste Caboclo había un preparador de escenas de acción que se llamaba Danny Hume, Danny Hume, que además trabajaba, era rarísimo, era brasileño, pero también era Palayo, o no me acuerdo de por allá, y era toda una coreografía que se formaba una sola vez, y que el tipo ponía. Es el coreógrafo de peleas y de caídas, ¿cómo debía caer? Porque el primer impacto era en la pierna, entonces, ¿cómo debes caer para que cuando te pegan en la pierna, que se te afloca la pierna, qué sé yo? Y bueno, nada, y estaba una puesta en escena en un bosque, era eso, y es como muy raro, ahí sí es muy raro porque es esa cosa, vos imaginás hacer, no sé, una película más tipo El Cuarto de Leo, qué sé yo, en el que las cosas pasan dentro de una habitación, porque los presupuestos uruguayos son esos, cuando lo que te sucede tiene que ver con caídas por un barranco, o balazos que estallan desde tu propio cuerpo, se pone bueno. Esas puestas estuvieron buenas. Yo quiero hacer una acotación, que es que en Supermax muere quemado y asfixiado al mismo tiempo, puede ser. A mí me dio mucho placer verte morir de esa forma. Es muy lindo el maquillaje, yo tengo una foto que me saqué después, y es muy lindo porque, nada, o sea, me quemaron la cara, ¿no? Gracias al maquillaje. Es rara la serie, porque la cara se te quema, pero la ropa no. Entonces, es interesante ver ese tipo de cosas que, bueno, que nada, que son la magia de la serie. Pero en esa serie casi se te muere la nariz también, de verdad. Sí, se me empezó, los exteriores fueron en un desierto de sal en Jujuy, a 5, 6 grados bajo cero, y volví con un pedazo de nariz congelada, no sé, que después se me pasó, pero sí, porque la gente calcula que cine es glamour, y en realidad cine es sufrimiento y dolor. Bueno, exageré poco. Pero hay momentos en los cuales pasa mucho frío, pasa mucho calor, pasa mucho, pasa mucho de todo, y nada, y que está buenísimo en realidad, me parece que parte del juego es que las condiciones no estén dadas, y sin embargo vos las transmitas. Secretos de reunión en mala educación. No, no sé, sigo sin entender cómo funciona el micrófono, a qué altura hay que hacerlo, ¿así? Frente a la boca. Frente a la boca, está. Bueno, no quiero ser reiterativa, pero hay una anécdota genial, porque César casi tiene la muerte uruguaya, por excelencia, en pleno rodaje de otra historia del mundo. Estaba filmando con Roberto Suárez, con quien filma, que no se te despega. No, anda siempre conmigo. Siempre quiere estar detrás tuyo. Yo crié y lo tengo que bancar hasta el pie. Otra cosa que me enteré leyendo, estoy contando las cosas graciosas, así se ríen por lo menos. La otra cosa que me enteré leyendo el libro es que tiene problemas para llorar, cuando tiene que lagrimear, y con los desnudos también. No, con los desnudos no tengo problemas, digamos, casi así. No, lo que se cuenta en el libro, es una escena de sexo que tuve que tener en Brasil, en una serie que se llamaba O Negocio, se llamaba O Negocio, y que son escenas muy feas, que todo el mundo viene y te dice, después te dice, che, bueno, y vos le dije, no, pero está bueno, no está bueno, es espantoso, es la cosa peor, de las peores cosas que he hecho hasta ahora, es hacer escenas de sexo, desnudo, con una mujer desnuda arriba tuyo, y con 20 personas mirando tu desempeño, es bastante espantoso. De eso decía, no sé de qué estábamos hablando. de lo que te costaba hacer, que era la cara. me costaba, sí, no, las escenas de sexo son bastante espantosas, y llorar, lloro con todo menos con los ojos, es como, yo le decía ayer a ella, que me llora la cara, me llora, me salen los moscos, todo eso lo consigo, pero las lágrimas rodando por acá, son una cosa bastante complicada. Hay un montón de trucos que todo el mundo usa, que es ponerte un coso acá, y te ponés, yo qué sé, mentolátum, una de esas cosas, y llorás como un loco, pero a mí me parece medio tramposo. No lo hago. Otra cosa que me acuerdo haber compartido con vos festivales, y que en el libro se hace hincapié, es que vos a veces sos un poco, te castigás demasiado a veces, cuando te ves en las películas, te suele pasar que preguntás varias veces qué te pareció, quedó bien, dudás, dudás un poco, cómo te llevas vos con esa autocrítica. No, soy inseguro, soy inseguro muy, pero, bueno, nada, la piloteo, ahora tengo algunas certezas, digamos, o sea, yo ahora me doy cuenta que, digo, que taque, no hice 40 películas, porque hay 40 directores distraídos, algo bien debo estar haciendo, entonces eso me da mucha tranquilidad, pero, pero sigo preguntando, sigo preguntando, y sigo, porque además, además pasa que las percepciones de uno, no es la percepción de los demás, entonces, a veces uno, queda satisfecho con algo, porque bueno, porque con respecto a lo anterior estuvo bueno, ponele, pero el espectador que mira eso, y no aquello otro, no tiene la referencia de lo anterior, ve otra cosa, entonces, nada, nada, yo soy inseguro, creo que bastantes actores hay, que son, que son, que son inseguro, no es una exclusividad mía esa. Diego, por ahí te era bueno que contaras, cómo lo convenciste, porque él al principio no, no quería aceptar la idea de hacer la biografía. y hubo que insistir mucho, me lo encontré un par de veces por ahí, le dije, le tiré la idea, él me dijo, estás loco, estás mal, este, y no, y ahí yo, como que no, no me gusta romper mucho los huevos, entonces, lo dejé, lo dejé estar, y me acuerdo que un día, no me acuerdo, fue una, fue una entrega de premios de ACU, o algo así, este, que tal, que nos pusimos a charlar, como siempre, y él me dijo, vos estabas drogado, cuando me propusiste, y yo, ahí, lo interpreté, digo, si no se había olvidado, si no me hablaba de otro tema, era porque, por algún lado, le estaba pinchando el asunto, y lo interpreté como una, como una invitación a seguirle insistiendo, lo cual, lo hice, hasta que, bueno, hasta que, hasta que, lo agarré en serio, le dije, vos, esto va en serio, sentémonos, dejame convencerte, y bueno, y ahí, y ahí, le tiré, cómo sería el libro, este, y, que creo que quedó bastante, similar a lo que se proyectaba, este, o no, y, y ahí, agarró, agarró viaje. a mí me pareció curioso al principio, por qué elegiste, como el orden cronológico, contar primero, quién es, de dónde viene la familia de César, cómo es la familia de César, o por qué elegiste ese orden, por comodidad, supongo, por qué elegiste incluir, como a ellos no les gusta trabajar, no, se me hiciste, él me hizo trabajar como un loco, porque yo cada vez que iba a hablar, que además teníamos sesiones de dos horas y media, más o menos, me contaba todo el desorden, o sea, que en realidad, fue un gran trabajo, ordenar todas las anécdotas, este, porque saltaba, ¿no? o sea, yo lo trataba de llevar cronológicamente, y él saltaba, me decía, sí, porque, tal vez, y tal otra, y, como, como un pasótico, y, no, no, pará, está yendo 20 años para adelante, pará, volvamos, y bueno, y es así. ¿Volviste a ver varias de las películas? Las vi, creo que soy, la segunda persona en el mundo, que vio, eh, casi todas las películas de él, digamos, él es el único que las vio, y, decime si hay más. Sí, ahí, sí, no, no, creo que no, todas, yo soy la segunda persona en el mundo que vio, ni mujer ni hija, no, soy vos, este, porque hay películas que ni él vio, este, pero, sí, yo debo he visto casi todas. Vos hablás mucho de una película, 36 horas, creo que es la que más elogías, ¿dónde se ve esa película? En ningún lado, ¿Entonces ya está de nada o qué? No, no, esperamos que Gabriel la estrene pronto, ¿no? La vas a estrenar. Porque la presenta, la presenta como la mejor película de César Troncoso. Sí, bueno, es, es imperativo, para mí es, tengo mis favoritas en el cine nacional, tengo mis favoritas del cine nacional, tengo mis favoritas del cine brasileño, y tengo mis favoritas del cine argentino, que sin duda es 36 horas. Pero, y me parece que además los tres están al mismo nivel, ¿no? Y además de todo, es la actuación, o sea, él sostiene la película todo el tiempo, ¿no? Es una, la cámara no se, no se despega de él, y tipo, y me parece, una, un, quizá la mejor, la mejor actuación de su carrera, no, no, estoy dudando, pero, pero es, es imponente. Y vos, le estoy preguntando a él, sobre todo a la autora ahora, vos cómo trabajaste y los conflictos de César, cómo hiciste para encontrar, como esos puntos de inflexión del personaje, para volver sobre esos temas, y poder aportar algo más, aparte como de la enumeración de la, de la filmografía. ¿Te referís a conflictos internos? O particularidades que tiene él, como personaje, ¿no? Poder verlo ahí mismo, separarlo un poco de las películas que hizo, y encontrar cosas particulares de su carácter. Sí, eso yo creo que fue saliendo solo, ¿no? Porque un poco, él, él hizo, a su manera, un poco de psicoanálisis, este, contando su vida también, y ahí fueron apareciendo sus, como, sus incomodidades, sus vulnerabilidades, y un poco también en contraste, de lo que las otras personas me decían, tipo, que me, 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 me contaban que él puteaba mucho en los rodajes, entonces ahí como que yo dije, ah, pero entonces, hay algo que, hay algún tema ahí que le inquieta, y bueno, y por ahí pinchamos un poco. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque yo estoy media como, volviendo a entrevistar a César, no puedo salir de mi modo de entrevistar, ¿alguien quiere decir algo? ¿o guinarme vos? ¿Nadie quiere que cuente la anécdota? ¿que cuando casi muere? Sí, contábala, por favor. ¿Dónde es eso? ¿Aquí ahora es que lo digo? ¿Aquí ahora es que lo digo? Hola. Oh, no, está barbado. cuando casi me muero, casi me muero una vez que estaba haciendo, probablemente uno se muera cuando hace rodaje, cuando está en rodaje probablemente uno tenga muy grandes chances de morirse en todas las películas, lo que pasa es que, bueno, no siempre las detecta, ¿no? Pero la anécdota esta es que, haciendo otra historia del mundo, la película de Guillermo Casanova, la segunda, estábamos filmando, la película se hizo mayormente en... ¿en San Ramón? Esto era San Ramón, sí, en el Santoral. Estábamos en San Ramón, en un cuartel que hay en San Ramón, creo que de caballería, por lo menos estábamos en una caballeriza, y... eran de noche, una escena del final de la película, faltaba muy poco para terminar el rodaje, y... paramos para comer, a la medianoche paramos para comer, cuando paramos para comer, este... vamos yendo, y yo agarro el termo y el mate, que estaba en el set, y me voy caminando con el termo y el mate, hacia el lugar donde se comía, charlando con los asistentes de dirección, y en determinado momento, en la oscuridad del cuartel, había que trasladarse un... habían derrumbado, creo que era un frontón lo que habían tirado abajo, este... habían quitado los escombros, pero habían quedado, donde estaban las columnas, habían quedado las varillas de hierro, este... retorcidas y tiradas en el piso, y yo, en vez de seguir por el camino, quise cortar, quise cortar a través del frontón tirado, y enganché un pie, en una de las varillas de hierro, y me caí arriba del termo, y el termo me rompió el vaso en cuatro o cinco pedazos, según la médica, y nada, quedé tirado en el piso, después me levanté, aparentemente había... no tenía nada exteriormente, hubo un derrame, un derrame interior, supongo, no sé, este me estaría desangrando por dentro, llamaron... primero vino la encargada de sanidad del cuartel, me miró y me dijo que estaba cagadito, porque lo había golpeado, pero que no pasaba nada, después vino un médico patitaní, que estaba afincado en San Ramón, y me pasó una medicación, un calmante, me dijo que había que esperar, porque, bueno, había que esperar, ya el calmante iba a ser su efecto, y el golpe iba a ser menos doloroso, y gracias a que Natacha López, la productora de la película, insistió, 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 hasta que le dieron bola, vino una ambulancia, y me trajo hasta la mutualista acá en Montevideo, y ahí vieron, con una... no sé, un análisis, un examen, vieron que tenía el brazo, el vaso roto, y que tenía una hemorragia interna severa, y me lo estiparon esa misma noche, a las 4 o 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, ¿no? Por ahí, y nada, y acá estoy, zafé de esa, vamos a ver qué pasa en la próxima, Natacha le salvó la vida, básicamente, sí, sí, por eso el título del libro, oficio de alto riesgo, se deberá sobre el final, ya lo estamos revelando ahora, pero bueno, además, el tema ese de que, de arriesgarse, a ser actor, en el Uruguay, ¿no? que ya supone un riesgo importante, y que César es de los pocos que lo viene haciendo, este, sostenidamente, sí, bueno, el mérito es suyo. ¿no extrañás el multiempleo, cuando eras contador, hacer trámites en TGI, BPS, nada de eso? No, no, el estudio contable no lo extraño, extraño, extraño el barrio, extraño tener que salir todos los días, un poco más, la rutina. Algunas cosas de la rutina estaban buenas, pero el laburo propiamente dicho, este, no, gracias a Dios lo dejé, gracias a Dios. Él hablaba de nuevo del título de oficio de alto riesgo, y yo me quedé con ganas de preguntarte, o me quedé pensando más bien, como lo difícil que debe ser decir no, muchas veces a los directores que a veces, este, no sé, se exceden en lo que te piden, ¿no? Hablamos de lo que había pasado en el baño del Papa, o en Super Mask, cuando filmabas, este, cuatro grados bajo cero, medio desnudo, y cómo debes jugar eso, ¿no? De decir, bueno, uno se cree que a veces el actor es la estrella, y que te súper cuidan, pero en realidad, este, no debe estar así, no debe haber como, hasta dónde aceptás todo, cuándo decís que sí, cuándo decís que no, ¿cómo te llevas vos con eso? Con la hora de poner esos límites. Algunos límites pongo, y otros no, porque bueno, uno es quien es, este, y tiene, tiene sus propios baches, pero, tal vez, tal vez, hubo un momento en ese proceso del baño del Papa, que se cuenta en el libro, que me quedé absolutamente agotado, que podía haber detenido un poco antes, podía haberme plantado yo mismo, y hubieran entendido además, porque no estaba, no era la intención de ellos. Para contextualizar, en el baño del Papa, le ponían demasiado peso a la bicicleta, para que aparte del actuar agotado, se agotara en serio. El tema que estuvo cuatro meses, con ese sobrepeso en la bicicleta, o sea, no por día. Sí, había algunas cosas de ese tipo, pero, pero bueno, nada, este, yo podía haberlo frenado, probablemente, y no lo hice, porque bueno, para ahí había un poco, también un tema como de inexperiencia, y también, y también, bueno, nada, el lugar que uno ocupaba en aquel tiempo, ¿no? Yo voy por hoy, me parece que me paro en otro lugar, de otro modo. Y con lo de Supermax, lo que pasa es que si vos tenés que hacer escenas a 5 grados bajo cero, si las escenas son en un desierto de sal, no hay otra temperatura alternativa que puedan darte. Te abrigaban inmediatamente después de las escenas, tenían un tanque de oxígeno, por si había apunamiento, o en algún caso lo hubo, este, había un montón de cosas, pero hay una escena con un burro y Santiago Segura, perdón, con Santiago Segura y un burro, Santiago Segura, el burro y yo, este, que nos moríamos, nos moríamos, el burro la tenía manegrada, era de la zona, era más cachero, pero nosotros dos nos morimos, y no hay vuelta, no hay modo. El vendedor de sueños estaba con ropa de invierno, con una barba falsa, una peruca falsa, y a 40 grados de temperatura arriba de Janeiro, y no había modo, no hay como parar y decir, no quiero transpirar más, no te dan bola, obviamente, no te dan bola, es correcto que no te la den. Por eso después el labor compensa, no te dan cuenta, no, yo que, no, que hay un parte, el libro buscaba, es un descubrimiento que yo hice, este, que para mí fue un descubrimiento mientras hablaba con César, y que un poco es desmitificar esa idea, esa idea del actor, que está en un pedestal, y que la pasa bárbaro, y que viaja, cuando yo veía que César era un laburante, que realmente la transpiraba, además una particularmente autoexigente, y bueno, me parece que, que, quise transmitir eso, y ahí quedó. Precioso, me encantó, sabe que arrancara así la puerta. ¿No vas? Alín.